Se ha puesto ya en marcha todo el plan de contingencia con Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los organismos del Estado que participan directamente a través de la descentralización del gobierno, lo que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo que es el Ministerio de Salud, la Secretaría de Gestión de Riesgos, el ECU 911, entre otras de las instituciones. Para aquello se va a desplegar 2.362 efectivos de todo lo que es el aparataje estatal, con medios logísticos en un numérico de 360 medios logísticos que van a estar en territorio. Para comunicar también a la ciudadanía, se abrió la parte de lo que tiene que ver con los eventos públicos y masivos. Los eventos exclusivamente han sacado los cantones de Zapotillo, Catamayo, Pindal, son los que han presentado todos los planes de contingencia para un evento que tienen en cada uno de estos cantones. Aquellos han reforzado totalmente la seguridad, tanto en la parte interna como externa, de tal forma que nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional lo que van a hacer es convoys de operativos para verificar que no existan alteraciones del orden público en estos sectores. Pero el accionar de ellos va a ser encaminado directamente a los ingresos y salidas de cada uno de los cantones, especialmente los ejes que están entregados al Ministerio de Obras Públicas, los ejes nacionales. Y en lo que tiene que ver con la provincia, en las diferentes cantones también van a estar desplegados. No vamos a abandonar en ningún instante lo que tiene que ver directamente con la seguridad y más bien vamos a reforzarla y vuelvo a insistir, solo van a estar convoys que van a estar fortaleciendo, especialmente en estos lugares donde han sacado los diferentes permisos previos al plan de contingencia existente. Deben manifestar que también se han realizado las coordinaciones necesarias, tanto con el eje preventivo, el eje inteligencia, el eje investigaciones para ejecutar operativos de control y así incrementar la percepción de seguridad en cada una de las jurisdicciones de aquí de la Susana Loja. Debemos saber que el feriado empieza mañana, 12 horas del día, viernes 9, y termina a las 06 horas del día miércoles 14 de febrero. Nosotros como Policía Nacional, nosotros vamos a realizar operativos de control en los lugares donde que exista la mayor cantidad de concentración de gente. Esto va a ser en los terminales terrestres, en los balnearios, sitios turísticos. Tenemos que manifestar que nosotros como Policía Nacional vamos a ocupar 1.450 servidores policiales. Esto está dividido entre oficiales, clases y policías y todos los medios logísticos que disponemos en la actualidad. Vamos a trabajar al 100% para reducir los índices de accidentabilidad, movilidad, localidad. Y también, algo muy importante, vamos a prevenir que se cometa cualquier tipo de asalto, cualquier tipo de muertes violentas aquí en la Susana Loja. Nosotros como Policía Nacional siempre vamos a estar activados las 24 horas, los 7 días de la semana, y no se diga en este feriado. Y recuerden que la Policía es de los ecuatorianos y siempre estamos para servir y proteger a la ciudadanía. Para su conocimiento, Fuerzas Armadas ha coordinado con Policía Nacional y las otras entidades del Estado para realizar el control, como dijo el señor gobernador, entradas y salidas de las ciudades, lugares donde haya aglomeración de gente. Fuerzas Armadas está también presente en lo que es en la línea de frontera. No hemos descuidado la línea de frontera, todavía mantenemos el control de todo el límite político internacional en todos los pasos autorizados y también los pasos, haciendo patrullaje, también los pasos fronterizos no autorizados. También como recomendación, como dijo la Policía Nacional, el comandante de la Policía Nacional, cuando salgan, por favor, encarguen su domicilio. Creo que la seguridad empieza primero por nosotros. Si ustedes primero se aseguran, aseguran su domicilio, dejan encargando su domicilio, tenga la seguridad que Fuerzas Armadas y Policía Nacional estaremos ahí para apoyarles, pero primero comencemos con ustedes. También la recomendación es que cuando conduzcan, conduzcan con todos los cinco sentidos. Cuando beban, encarguen el vehículo a otra persona, no conduzcan bajo los efectos del alcohol, porque todo eso, señores, a la larga nos trae problemas, más trabajo para nosotros, porque tenemos que activarnos en más puntos y posiblemente vamos a dejar puntos vulnerables que verdaderamente necesita la presencia de nosotros. Dentro del Departamento de la Dirección de Movilidad, Tránsito y Transporte, se ha desplegado un total de 120 agentes de tránsito para que en este feriado de carnaval nos colaboren tanto en nuestra zona urbana como en las diferentes parroquias, instalando justamente desde el eje preventivo el Departamento de Educación Vial en cada una de las salidas de nuestra ciudad, a fin de que podamos generar las recomendaciones importantes a quienes van a viajar o van a salir dentro y fuera de nuestro cantón. Adicional a esto, en la parte exterior y interior del terminal terrestre, se generará el control oportuno a cada una de las unidades de transporte público a fin de que cada una de las mismas salga y cumpla las condiciones técnico-mecánicas en este momento consideradas, igual conjuntamente con Policía Nacional a través del Departamento de la Jefatura de Accidentología, pues se verificará cada una de las acciones conjuntamente también con Agencia Nacional de Tránsito. En lo que respecta a las parroquias, también se tiene destinado ya el personal que prácticamente va a pernoctar estos días allá al sector de Malacatos, Vilcabamba, Inara y Angana, como en la parroquia justamente del Cisne.